Por algo que hicieron ellos que nos hizo daño, perdónenles al cien por cien. Escríbanles, llamenles por teléfono, díganselo, o por lo menos perdónenles en su corazón, pero perdonen a sus padres. Segundo, perdonen a los demás, perdónenles a todos. Perdonen a todo aquel que de algún modo les haya hecho daño alguna vez. Olvídenlo. Hay quienes dicen, no puedo perdonar a tal persona lo que me hizo. Recuerden esto, el perdón es totalmente egoísta. El perdón no tiene nada que ver con los demás, solo tiene que ver con su propia serenidad y con la garantía de su integridad mental. Tercero, perdónense a ustedes mismos. Perdónense todas las cosas malas, insensatas, absurdas, estúpidas que se han hecho, porque todos y cada uno...